Ante el Ministerio del Deporte en la ciudad de Bogotá, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja radicó el proyecto que busca que en la ciudad se realice el Distrito Urbano Skate Park, un espacio para que los jóvenes realicen deporte alternativo en Barranca Bermeja. Nosotros llevamos un trabajo hace más de dos meses con el Ministerio del Deporte, se estaban haciendo las mesas virtuales, se está trabajando para poder dar viabilidad técnica a este proyecto. En estos días radicamos el proyecto, ayer nos llegan algunos ajustes en la parte eléctrica y la próxima semana estaremos llevando a todos los profesionales que trabajaron en estos ajustes y en este proyecto para poder dar viabilidad técnica para el Distrito y para toda la comunidad y los jóvenes que lo estaban esperando. Cuenta con una inversión de más de 5 mil millones de pesos, el Ministerio del Deporte invertirá el 92% y la Administración Distrital el 8%, una suma de más de 300 millones de pesos. Un proyecto que lleva bastante tiempo, la comunidad lo ha pedido los jóvenes porque no tenemos dentro del distrito un sector o una donde se puedan hacer las prácticas de deportes extremos y por eso se hizo y se hizo realidad, estamos en el proyecto y vamos a sacarlo adelante, si Dios quiere. Sí, como tú decías, es un proyecto que tiene aproximadamente 5 mil millones de pesos, el 92% lo pone el Ministerio, el Distrito pone el 8% y vamos a trabajar mancomunadamente con un convenio interadministrativo para este proyecto. La Secretaria de Infraestructura, Joana Santos, señaló que el proyecto va por buen camino y envió un mensaje a los jóvenes que han esperado por años la materialización de este espacio. La Villa Olímpica, donde están todos los proyectos, donde está el estadio, el coliseo, el patinódromo, en ese sector va a quedar también el Skypar. Este es un proyecto que la comunidad nos ha pedido mucho y los jóvenes precisamente por eso, porque no tienen un sitio donde puedan disfrutar de estos juegos y de estos deportes extremos. También hemos hecho, dentro de este proyecto se van a manejar el desarrollo de los restaurantes, donde van a tener las familias emprendedoras y que la comunidad vaya y disfrute de este sector. En los próximos días en la ciudad de Bogotá se realizará una nueva reunión con el Ministerio del Deporte para ultimar trámites de este proyecto. Se espera que las obras inicien antes de finalizar el año 2024. Este proyecto será construido en un espacio de más de 5.970 metros cuadrados.